... ¿Qué tal amigos de todo el país? Un saludo especial a esta hora de la mañana a todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Nos encontramos ubicados exactamente en el municipio de Turco, a 164 kilómetros al suroeste de la ciudad de Oruro. En esta jornada el presidente Evo Morales está presente acá en el municipio para hacer la entrega correspondiente, la entrega de este nuevo matadero de Camelidos en el municipio de Turco. En homenaje a los 238 años de Bemérides del departamento de Oruro, el presidente hoy va a hacer la entrega de este nuevo matadero. Recordamos el primer matadero de Camelidos en todo el país. La construcción y equipamiento de este importante matadero, pues asciende a una inversión de más de 18 millones de bolivianos. La puesta en marcha de este matadero va a brindar las condiciones tecnológicas para el proceso de transformación y la comercialización de la carne de llama en los mercados locales y externos según las normas de calidad. El presidente Morales ya presente en el municipio de Turco, ahí las autoridades originarias del lugar, también dándole la bienvenida al presidente de todos los bolivianos. Se han dirigido hasta este punto autoridades del departamento, hablamos del gobernador Víctor Hugo Vásquez, autoridades del municipio, el alcalde Freddy Mollo, también presente, las autoridades originarias, también las organizaciones sociales presentes en este punto, unidades educativas, diferentes establecimientos educativos que hoy están presentes en este acto central. Para brindar el correspondiente parte del primer matadero, está el regimiento primero de artillería, Eliodoro Camacho. Una importante jornada en la que se vive acá en el municipio de Turco con esta gran entrega, el primer matadero de Camelidos en el municipio de Turco, el primero en el país. Buenos días hermano presidente, con permiso hermano presidente, asiste una batería del gran regimiento de Camacho, primero de artillería, para rendir honores a su autoridad, Solito, solicitación, para acompañarlo a pasar de vista. Al comandante. Ahí está el correspondiente parte, por parte del regimiento primero de artillería, Eliodoro Camacho, de la ciudad de Oruño. En esta jornada ahí está el primer mandatario presente en el matadero de Turco, haciendo, va a ser la entrega ya de este primer matadero en el país, el matadero de Camelidos. Mencionarles que este matadero tiene una capacidad de 250 cabezas por día, el mismo debe operar 12 días al mes. Pueblo de Turco, el regimiento Camacho, buenas tardes. Buenas tardes, hermano presidente. Soldados, patria, muerte. Recibemos. Subordinación de constancia. Suya bonita, al final. Gracias. Todo el mando, comandante. Esto es hermano presidente, buen mando. Por parte correspondiente, por parte del primer mandatario, hacia el regimiento primero de artillería, Eliodoro Camacho. Comentábamos que este matadero está diseñado para una capacidad de 250 cabezas por día, el mismo debe operar 12 días al mes, es decir, 8 días para el mercado local y 4 días para la exportación. Los días restantes van a ser para producir derivados cárnicos y realizar la limpieza y mantenimiento de este matadero. Durante su implementación se van a mejorar los ingresos económicos de 841 familias, productoras de cabellos y 5.002 habitantes del municipio. Ahí están los habitantes de este sector que le brindan el cariño correspondiente al presidente Evo Morales. Ya aguardando diferentes organizaciones sociales desde tempranas horas de la mañana para recibir al presidente Morales, una obra que regala en homenaje a los 238 años de la efemérides departamental. Este primer matadero del país de camélidos tiene una inversión de más de 18 millones de bolivianos. Turco ha sido declarada como la capital del ganado camélido del país en la gestión 2005 por la ley 3157. Por su principal labor, que marca la producción de camélidos y derivados, cabe mencionar que la población de llamas en los últimos años ha crecido en forma sostenible. Amigos de todo el país, nosotros les dejamos con la transmisión correspondiente a través de Bolivia TV desde el municipio de Turco en la entrega de este matadero de camélidos. Matadero de Turco, acá en el municipio de Turco, proyecto de beneficio para todo el departamento de Oruro. Muchísimas gracias, estimados hermanos y hermanas, damos inicio a este acto importante. Primeramente tendremos la introducción del himno al Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 Estimados presentes, hay allá y el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Gracias! Ahí nuestros procesos de cambio, Continuando con nuestro programa, saludando también a nuestras autoridades nacionales, departamentales que nos acompañan. Seguidamente tendremos palabras de bienvenida a cargo de la mamatalla de consejo, la hermana Sabina Gil de Kenaya. Le recibimos con este fuerte aplauso, por favor. Y luego, presidente plurinacional de Bolivia, Víctor Hugo, gobernador del departamento de Oruro, honorable alcalde municipal de Turco, distinguidos señores que nos visitan con su presencia, asambleístas del departamento y también asambleístas nacionales, senadores, digo, diputados, también quiero consejo del departamento de Oruro, visitantes de las diferentes provincias, doctora Orque, Choquecota, también quiero saludar al regimiento que nos hace su presencia, también quiero al gerente del Banco Unión, también quiero saludar a los apumalcos, quienes con todo ese cariño nos visitan en este momento, llamados Hachacarangas. También quiero saludar a todos los hermanos del municipio de Turco, a sus cuatro distritos, quienes vienen con todo cariño en esta población de Turco. De esta manera, señor presidente, quiero dar la bienvenida a su distinguida persona, usted se siente como en su casa, en esta población de Turco. Recibimos con brazos abiertos, porque Turco es el guardián del país boliviano que se encuentra en la frontera de este altiplano. De esta manera, pensamos que nuestro presidente Evo, durante su gestión de gobierno, ha hecho trabajos en beneficio de todos quienes habitan por acá. ha ido apoyando al Departamento de Salud, como nos tocará vivir junto a ellos para mejorar nuestra condición de vida. También quiero señalar, Evo, no escatima esfuerzo alguno para salir, para hacer obras. Él se esfuerza por cumplir sus obligaciones como un hijo del pueblo, como un hijo boliviano, y como también, como un hijo que nos queda cada uno de nosotros. Por eso... ¡Evo, Evo, 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 Evo! ¡Evo, Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo! que une Oruro, Corque, Turco, Tambo Quemado. Este camino nos sirve para comunicarnos fácilmente, una comunicación directa para todos los pobladores de este sector. Por eso, nosotros como turqueños, tenemos como municipio y como departamento, tenemos que bailar, más que todo, que siga gobernando en el país. También quiero señalar, también quiero señalar, no solamente en los municipios han colaborado, también han colaborado en las comunidades, para mejorar nuestro producto, cual es el camélido, nuestro camélido, que nos lleva a salir adelante en la parte económica, nuestro camélido, que necesita comer de forraje, y entonces también han colaborado en estos sectores de las comunidades, en el mejoramiento de nuestro forraje. Nuestros camélidos sostén de la economía de cada familia, porque se ha llegado a más dinero para que nuestro pueblo surja, para que nuestros camélidos se faenen ahí, hemos aportado al departamento y al país. También quiero señalar, en las comunidades se han hecho microriegos, se han hecho escuelas, campos deportivos, hospitales, para mejorar la salud de cada una de las personas y la educación. Eso nos sirve como ejemplo. Nuestros hijos un día serán líderes como Evo, un día también van a ser presidente, que va a conducir de aquí a largos años. Por eso quiero señalar Evo, usted no se canse, no se va a cansar, hasta que sus fuerzas terminen seguramente. ¿Por qué? Porque Bolivia le pide gobernar, en esa gestión de 20 a 25, para que vayamos mejorando nuestra economía, vayamos haciendo más proyectos, estos proyectos beneficiarán a nuestro pueblo boliviano. También, Evo, quiero pedirte, eres producto de Jachacarangas, eres producto de los apos de Jachacarangas, eres hijo predilecto del pueblo de Jachacarangas. Por eso, nosotros, con todo ese cariño y corazón, pedimos que vayas colaborando a este sector, porque es tu pueblo, es tu clase, es tu casa. Por eso, querido Evo, no te olvides de nosotros. También quiero señalar, Evo, tú nos has sacado, nos has hecho dignos, hemos participado en el pueblo boliviano, sin discriminación alguna. Hombres y mujeres están tratados como personas. Antes la mujer, como el hombre del campo, no tenía acceso al palacio de gobierno. Ahora, todos tenemos acceso a participar. Somos dignos. Tenemos esa soberanía, ese respeto a sí mismos. Y nosotros tenemos que respetarnos, porque Evo nos ha dado toda esta autoridad para que seamos respetados todos de manera conjunta. También quiero señalar, Evo, no te canses de trabajar. Como en un letrero señala, el pueblo te apoya, te apoyará siempre, y todos nosotros te apoyamos, para que seas gobierno de nuevo. ¡Evo, Evo, 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 Evo! Quiero señalar, hombres y mujeres, niños y jóvenes, todos en manera conjunta, vamos a dar todo el apoyo necesario en esta gestión de gobierno que está desarrollando. Y luego a las elecciones nos toca trabajar de manera conjunta. Todos trabajaremos, porque nadie nos va a dar ese brazo, ese cariño, ese amor que tiene en el desarrollo del país. El país no solamente está acá, por el occidente, por el oriente, por los valles, todos han cooperado. Entonces, el trabajo es digno de nosotros. Todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Con estas breves palabras, quiero señalar, quiero decir, ¡Viva nuestro presidente plurinacional de Bolivia! ¡Jaya a nuestras autoridades departamentales! ¡Jaya a nuestras autoridades originarias! ¡Jaya a toda la concurrencia que viene de los diferentes distritos, municipios! ¡Jaya a nuestras autoridades! ¡Gracias! ¡Estimados presentes, acto seguido tendremos la entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. Entonces, ¿no? La entonación de nuestro himno al departamento de Oruro. ¿Quién es representante de Oruro? Por favor, por favor, le pedimos la presencia por este lado. Muchas gracias. Quienes van a estar aquí en el directorio, quienes van a estar aquí en el municipio de Productores Camélidos. A ver, hermanos y hermanas, primero que nada, a nombre de las 16 provincias, queremos agradecer a nuestro hermano presidente por apoyar más que todo en el sector productivo. También está apoyando mucho en el tema de salud, en el tema de educación, y más que todo, en estos últimos hemos visto proyectos grandes con lo que son los ciegos tecnificados. También quiero saludar a todos nuestros honorables alcaldes quienes están presentes en este acto tan especial. También a nuestros honorables concejales, hermanos asambleístas, hermanas diputadas, hermanos diputados quienes están en este acto especial. Realmente hoy es un día muy especial para Turcomarca, donde estamos recibiendo un proyecto grande, tal vez anhelado de muchos años, donde se está invirtiendo cerca de 18 millones de bolivianos, donde vamos a tener un matadero de primer nivel, donde de aquí va a salir la carne certificada, inclusive para la exportación directamente. Hermano presidente, hermano presidente, yo quiero agradecerte a nombre de las 16 provincias por estos proyectos grandes que están llegando a cada municipio. A ver hermanos, ¿dónde están las banderas? Es hermanos, hermano presidente, nosotros del occidente no tenemos miedo de alzar el color azul, blanco y negro, porque es el color del proceso de cambio, hermanos y hermanas. Como departamento de Oruro decimos, a la derecha, en estas elecciones nacionales, vamos a demostrar a la derecha, porque estos hermanos y hermanas es del proceso de cambio, todos nuestros hermanos estamos garantizando estas elecciones nacionales, hermano presidente. También quiero decirles, hermanos, nadie podemos estar quedando atrás al poder manejar nuestro color de este proceso, porque nosotros hemos hecho una lucha larga, tal vez muchos hermanos ya, quienes están que en paz descanse, que están en el más allá, pero ellos han peleado, han luchado. Yo quiero agradecer a todos esos hermanos que han luchado, han peleado. También quiero agradecer a la hermana Esther Morales, bienvenido al municipio de Turco, quien es su hermana, de nuestro hermano presidente Evo Morales Saima. También quiero agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas de las otras provincias que han venido a apoyar a nuestro hermano presidente en este acto especial. Como ejecutivo departamental, yo les invito a todos estos hermanos que el día sábado, 9 de febrero, vamos a tener un acto importante en el estadio Jesús Bermúdez, donde nuestro hermano presidente nos va a entregar tractores a cada municipio. ¡Jallaya, hermanos! Entonces, el día 9, sábado, tenemos que llenar el estadio, donde vamos a demostrar a la derecha que el departamento de Oruro es el bastión, es el soldado del proceso de cambio, hermanos y hermanas. No quiero ser tan extensivo, con esto quiero terminar. ¡Jallaya, el proceso de cambio! ¡Jallaya, el departamento de Oruro! ¡Jallaya, nuestro estado plurinacional de Bolivia! ¡Jallaya, nuestro hermano presidente Evo Morales Saima! ¡Muchas gracias a todos! Les decimos muchísimas gracias a todos los conjuntos de Tarqueada que están con nosotros, y vamos a continuar, seguidamente tendremos, y le vamos a invitar al hermano Cresencio Yavi Choque, que es Tatajiliri de Hachamayco, de Conamac. Por favor, le invitamos. Por este lado, por favor, hermano. ¡Valique, valique, gilata! Bueno, en este momento vamos a saludar en primer lugar a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional Bolivia, hermano Evo Morales Saima. Bienvenido aquí a Turcumarca, que es Marcamawa, Muenquiva, ¡Valique, tajpachán y quitenacate canquitana! ¡Tata, ministro, César Cocarico, que es para aquí, honorable alcalde, honorables diputados, honorables senadores, y como también, tata, Víctor Hugo Vásquez, nuestro gobernador, y quitenacate, tajpacha, canquitana, autoridades nacionales, departamentales, concejales, a todos los autoridades que estaban presentes, desde el Aillos y Marcas del Collasuyo Conamac, Uquatpachua, Iwasaja, irnacitana, en su tejaja, manacayatiptava, cresencho y habichuque, y liria, pumalco del Collasuyo Conamac. Comsacina, naja, 16 suyos, Uquataipit, Pachua, irnaciatja, acá, Bolivia, uquampachana, kichparaki, ma, arunta, suma, zapamainero, purianipsma, ca, Ollasuyo, Uquataipita, conadaicoteja, acá, uquitana, ma, catoctere, ma, obra, matadero, moderno, mundial, del mundo entero, escuchaba que anteriormente había otro matadero, también está funcionando, este es un, un matadero más moderno, que tiene un costo de 18 millones, me informaban, y que, que lindo, eh, inversión, nuestro hermano presidente, y cuantas veces ha llegado a Turcomarca, y cuantas veces hemos acompañado, yo soy vecino de acá, cerca, a Comunidad Pomata, y aquí está mi, mi gente, de Comunidad Pomata, de Ayucupiaza, provincia de Carangas, Corquemarca, entonces, de ese lado, queremos que, siempre, ustedes también nos han visitado, en la entrega del Coliseo, en Pomata, eh, y estos días no ha pasado mucho tiempo, y también les agradecemos, profundamente, que ustedes han hecho un sacrificio, entonces, de todos modos, agradecemos también, a, a todos los presentes, que están, acá, y, a todos, entonces, yo, simplemente, no, no voy a cansarme, en saludar, a nuestros autoridades, y a nuestros, a, a mi profesor, Espíritu Kenaya, a mi profesora, Sabina, que, es tan importante, que, él nos ha exhortado, entonces, es también, no, para, para, es su profesora, del hermano presidente, es mi profesora, de eso, tan orgulloso, nos sentimos, y entonces, de ese lado, es lo que, nos, queremos, bien agradecido, profesora, entonces, esos son, tus alumnos, que estamos acá, presentes, entonces, queremos, también, no, saludarles, a todos los presentes, entonces, de ese lado, estamos trabajando, el consejo de ellos, Coyasuyo, Conamá, Bolivia, está presente, cualquier proyecto, cualquier otro, vamos a impulsar, no será al 100%, pero, siempre vamos a ayudar, empujar, vengan ustedes, y coordinaremos, con nuestro, ministro César Cocarico, que siempre, tan acertadamente, en el Ministerio de Desarrollo Rural, está trabajando, entonces, de ese lado, conjuntamente, trabajaremos, todos, todos nos apoyaremos, todos, entre todos, entonces, esas, simplemente, mis pequeñas palabras, y, les agradezco nuevamente, a todos, y que sea buena hora, Jalaya, Jalaya, proceso de cambio, Jalaya, nuestro hermano presidente, Jalaya, Pache, muchísimas gracias, el hermano, representante de Conamá, que está con nosotros, acto seguido, hermanos presentes, vamos a tener, las palabras, de agradecimiento, a cargo, de nuestro hermano, alcalde, del municipio de Turco, le invitamos, al hermano, Freddy Moyo, por favor, en principio, tengan, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, hermano, presidente, Evo Morales, quiero darle la bienvenida, una vez más, al municipio de Turco, a la capital, de la ganadería, camélida de Bolivia, hermano gobernador, hermano, ministro, César Hugo Cocarico, a nuestro tatá, Pumaycu, a la federación, de campesinos, la única, de Oruro, también, a las hermanas, Bartolinas, hermanos, hermanas autoridades originarias, hermanos, de la tarqueada central turco, hermanos, que nos visitan, hermanos, de curadora de Carangas, que están visitándonos hoy, hermanos, de Toledo, bienvenidos a Turco, hermanos, de Belén, de Andamarca, también, nos están acompañando, hermanos, hermanas, de Choquecota, Choquecota, marca, y presente, en este importante acto, a nuestras hermanas, asambleístas, a nuestras hermanas, diputados, diputadas, senadores, que están presentes, muchas gracias, por venir a Turco, a nuestros hermanos, del distrito 2, Cosapa, que también está presente, a nuestros hermanos, de Asunción, de La Calaca, también están presentes, muchas gracias, al distrito 4, del municipio de Turco, a nuestros hermanos, de Chachacomani, Macaya, también, que está presente, a nuestros hermanos, de Pomata, saludar, hermanos, hermanas, a los hermanos, del Banco Unión, muchas gracias, por estar presentes, acá, y hoy día, también, haciendo una apertura, oficial, para que, desde hoy, para adelante, podamos tener, atención, de Banco, acá en Turco, hermanos, hermanas, del Colegio Canadá, que también están presentes, de la Escuela Central Turco, y a todas, y a todos, mil disculpas, por no, eh, mencionar a todos, prácticamente, todos que han colaborado, en este proyecto, pero quiero saludar, en especial, al Ministerio de Salud, Rural y Tiedras, al PASA, al ex PASA, a los técnicos, que han trabajado, en este proyecto, en la gestión, 2011, se ha firmado, este convenio, sin embargo, se ha empezado, a ejecutar, en la gestión, 2013, en la gestión, 2015, se ha empezado, con temas de la infraestructura, para poder terminar, este proyecto, en la actualidad, que está llevando, soberanía alimentaria, que es, parte del Ministerio, de los Horarios, Rural y Tiedras, hermanos, como, dice, inicialmente, en el convenio, se ha empezado, con un monto, de 18.4 millones, de bolivianos, contraparteado, por la gobernación, un 40%, otro 40%, por el Ministerio, de los Horarios, de los Horarios, de las Tiedras, y un 20%, que correspondía, al gobierno municipal, pero hermano, presidente, desde que se ha hecho, la carpeta, la fecha, se ha actualizado, varias cosas, varias normas, también, han cambiado, la tecnología, ha ido avanzando, y se ha mejorado, el tema del proyecto, en la actualidad, el proyecto, se está, culminando, con 21.6 millones, de bolivianos, que todo el restante, hemos asumido, como municipio, porque dicen, el convenio, y ahí quiero pedir disculpas, a todas las comunidades, distritos, que han aportado, para que este proyecto, prácticamente, hoy día, pueda ser entregado, hermanos, hermanas, este proyecto, es un sueño, de hace mucho tiempo atrás, nuestro hermano, de la GST, indicaba, este matadero, que tenemos, alrededor de Turco, tenemos, casi ya, 30 años, de funcionamiento, pero hoy día, gracias al Estado Central, gracias a la gobernación, y al municipio, y al trabajo, de cada uno de nosotros, tenemos esta infraestructura, donde está, contemplado, para que podamos, fainear, 250 cabezas, de ganado camélido, día, durante 12 días, hermanos, hermanas, a los municipios, que nos están visitando, Totora Marca, por ejemplo, no está, en el municipio también, hermano Darío, bienvenido, está presente, Machacamarca, hermanos de Totora, yo les digo, a todos hermanos, ya aquí, al matadero antiguo, han llegado ya, camélidos, desde, el municipio, de La Paz, han llegado, de varios municipios, aledaños, y muchos vemos, que la distancia, tal vez, es, falta, para que podamos llegar, pero no es así, hermanos, en la Argentina, desde Jujuy, llevan, sus vacas, para poder exportar, hasta Buenos Aires, y eso hemos podido evidenciar, hermanos, hermanas, hermano, presidente, este proyecto, es muy importante, porque vamos a sacar, cortes especiales, y ahí, queremos pedir, a la ministra, de desarrollo productivo, para que podamos ser parte, para entrar, como carne fresca, al tema del subsidio, hermanos, hermanas, este proyecto, primero, va a atender, a todas las plantas, procesadoras, que tenemos aquí, en Turco, hermano, presidente, gracias al trabajo, también, del ministerio, de los usuarios, rural y tierras, que es el, programa, mis llamas, que ha cerrado, ahora, el M, el, el par 2, el DETI, se ha podido fortalecer, a más de 40 puntos, de charque, que tenemos aquí, en Turco, que gracias, a eso, se ha podido sostener, el precio, de la carne, en Turco, les invitamos, a todos los hermanos, hermanas, del departamento, y del país, que somos ganaderos, en ganado camélido, que podamos aunar fuerzas, y estamos seguros, que con este tipo, de proyectos, vamos a poder, aumentar, y sostener, principalmente, el precio, del ganado camélido, hermano presidente, en este sentido, quiero, pedirte, muy fraternalmente, nos está faltando, todavía, muchos complementos, para este proyecto, estamos, seguros, que nuestro hermano gobernador, nos va a apoyar, con el tema de camino, y otras cosas más, pero nos falta, un caso, para poder, transportar las llamas, desde distintos puntos, para que llegue aquí, al municipio, también, en este sector, hemos implementado, el tema de Iacana, que está aquí cerca, para que podamos, vender fibra, y también, tenemos un sueño, que este lugar, se pueda convertir, en un complejo, industrial de camélidos, en ese sentido, queremos pedir, hermano presidente, que se pueda hacer, la planta de cuero, acá en Turco, se ha destinado, cuatro hectáreas, para su emplazamiento, y creemos, que con este matadero, va a ser muy, muy fácil, de poder curtir, el cuero de llama, hermanos, hermanas, podemos hablar, mucho de camélidos, pero tenemos, hay unos lindos, ejemplares, donde prácticamente, tenemos que, aunar fuerzas, entre todos los municipios, es la única, poder, la única manera, de poder llegar, a una exportación, segura, y de poder, llevar, nuestra carne, a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde está, nuestro mercado, hermanos, hermanas, la derecha, dice, que entregamos, canchitas, quiero decirle, desde Turco, y a nombre, de todos mis hermanos, de que jamás, vamos a dejar, este proceso, de cambio, jamás, vamos a dejar, de apoyar, a nuestro presidente, Evo Morales, porque nos da, este tipo, de proyectos, eso es lo que, no quiere la derecha, la derecha, no quiere, que tengamos proyectos, no quiere, que transformemos, nuestra materia prima, en nuestros lugares, porque quieren, tener dominio, siempre quieren, llevar nuestra materia prima, por eso, destacar, este turco, le decimos, que la derecha, jamás, va a volver, al estado, plurinacional, de Bolivia, y que les gusta, a la república, pueden, ir nomás, donde sus compañeros, yanquis, donde les está, hermanos, hermanas, con estas sencillas palabras, y mil disculpas, si ha faltado, de poder saludar a alguien, estoy viendo también, a mis hermanos concejales, de la ciudad de Oruro, bienvenidos, aquí, a Turco, a la circunción 32, a nuestros hermanos, de salud, no, muchas gracias, por venir a Turco, y creemos, que con este proyecto, vamos a sostener, y vamos a dar, sostenibilidad, a todo el occidente, horrileño, muchas gracias, hermano presidente, para poder terminar, ayúdenme a decir, Jaya, el subpresidente Evo Morales, Jaya, Jaya, el proceso de cambio, Jaya, Jaya, Turcumarca, Jaya, a todos los ganaderos, Jaya, muchas gracias, y muchas felicidades. Estimados presentes, vamos a continuar, con este acto, y vamos a invitarla, seguidamente, a la señorita, Jacqueline Capu Mamani, quien es la suma cuyaca, del municipio de Turco, quien nos va a deleitar, un hermoso, una hermosa poesía, así que la invitamos. Gilata, Juan Evo Morales, Aima, Irpiri, Hachacoyasuyumarca, Gilata, Gilata, Victor Hugo Vásquez, Taipisuyu, Irpiri, Ururumarca, Gilata, Freddy, Molio, Molio, Turcumarca, Irpiri, Irpiri, Suyu, Hichau, Hichau, Urumasti, Naya, Hama, Chapararu, Chapartanya, Sutipasti, Sataraquiwa, Pachamama, Ora, Gilkiri, Nayatua, Munata, Munata, Pachamama, Munata, Intitata, Munata, Paximama, Munata, Kahiri, Warawaranaka, Humawa, Hacanya, Churista, Hakapaja, Ora, Hacama, Humawa, Corpachista, Kamana, Utamana, Haimara, Margana, Yoritatua, Haimara, Margana, Kamasiritua, Haimara, Arutarsusiritua, Haimara, Isimpi, Istasiritua, Tayara, Hacensa, Huntara, Hacensa, Kunara, Hacensa, Wairansa, Lupinsa, Haskiatitatua, Munata, Pachamama, Ora, Humawa, Mantanya, Chunaka, Pocoyta, Choquenaka, Huiranaka, Hawasinaka, Hukampinaka, Munata, Pachamama, Ora, Humawa, Iwanaka, Hakaita, Kauranaka, Halpachunaka, Warinaka, Hukampinaka, Munata, Pachamama, Ora, Hukumawa, Kulyalinaka, Pocoyta, Lampayanaka, Tarataranaka, Hukampinaka, Kulakanaka, Hilatanaka, Pachamama, Usuta, Pachamama, Kuchinjata, Kitisa, Yujani, Pacha, Hamuitasiphanyani, Tukuyanyataki, Takenya, Arsusiphanyani, Jalaya, Gilata, Evo Morales, Jalaya, en proceso de cambio, Jalaya, Jalaya, Kauru, Iwachiri, Gilatanaka, Cunyakanaka, Jalaya, Jalaya, 2020, 2025, Jalaya, 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 Muchísimas gracias a nuestra Suma Cuyaca del municipio de Turco. Estimados presentes, vamos a continuar con este acto y seguidamente vamos a invitar al hermano César Hugo Cocarico, por favor, quien es el ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Le recibimos con este caluroso aplauso. ¡Aplausos! ¡Ahora, Karuabatinaka! Chamampi! ¡Era, Karuabiti! ¡Era! ¡Era, Turcumarca! ¡Era, Maduro! ¡Era, Bolivia! ¡Era! ¡Era, Idán! Gilatana, presidente Ebo ¡Era! Esparapsnawa, Jilanak기�akanaaka, Kazuma, Hichuruja, Koto Chasipta, Chikancha, Sinataki, Hayakamsuma, Lurawi, Lurtastana, Hayukata. Irnakasktanwa, Hilanakulakanaka. Hichuruja, Unkatasktanwa, Mahacha, Proyecto, Kariñataki, Karwanaka. Hichuruja, Kariñataki, Karwanaka, Hibasamchika, Sarnakiri. Hibasam, Naira, Hani, Aotutikanti, Hani, Motutikanti. Hichuruja, Muihaptaka, Aotuna, Mutun, Muihaptaka. Hichuruja, Karwan, Kariñataki, Karwan, Kipat, Saraskiritana. Karwan, Kipisa, Karwan, Kichuruja, Juristuwa, Arwa. Kukamarakeu, Churistuwa, Janchipa, Hayukatua, Jibosaja, Sumakeu, Incatahuaitana, Karwazaru. Hermanos, hermanas, hoy entregamos un proyecto realmente importante de faeneo. Tenemos el proyecto Programa Camélidos. Este programa está enfocando en este momento la producción primaria. Este es el problema. Nosotros tenemos porcentaje de natalidad solamente el 39%. Tenemos muerte de crías el 20%. Y hay muerte de madres también al momento del parto. Estamos hablando de un 18% de muerte de madres. ¿Por qué pasa eso? Porque a las llamas no estamos cuidando bien. No le estamos dando buena comida. No le estamos dando agua como necesita. No le estamos haciendo dormir debajo del techo, en la pampa, como sea. Y principalmente la causa de la muerte de nuestra llama es la diasea. Las crías, el frío, eso es lo que les está matando. Entonces, ¿cómo hacemos más fuerte? Hay que recuperar nuestras praderas. Por eso con el Programa Camélidos, ahora estamos haciendo cercos de protección. Estamos construyendo cotañas para que tengamos más agua para nuestras llamas. Y estamos construyendo también cosales con techo, para que nuestras llamas duerman bajo techo. Y de esta forma evitar esta alta muerte que tienen. Natalidad 39% solamente, mortalidad 20%. Imagínense, miren, de 100 embarazos, 39 no más nacen. De esos viven solamente 31, porque 8 mueren en el primer tiempo las crías. O sea, de 100 que podían nacer bien, 31 no más están viviendo. Y eso es alto, hermanos y hermanas. Tenemos que trabajar. Esa es la visión que nosotros tenemos. El hermano productor de Camélidos decía hace ratito que hemos trabajado desde hace tiempo. Pero la producción primaria seguimos teniendo debilidades. Por eso esta parte es lo que tenemos que trabajar. Algunos hermanos se han enojado porque ahora estamos trabajando solamente en 30 municipios. Tenemos 23 millones de dólares de inversión. Habrá otro proyecto para incorporar a otras comunidades donde no estamos trabajando. Porque si invertimos un poquito en un municipio, no es la solución. Lo que queremos hacer es solucionar con todos los productores, de tal forma que esta alta mortalidad que tenemos de nuestras llamas pueda bajar. Porque tenemos que dar seguridad alimentaria también con nuestra llama. Nuestra llama tiene buena carne. Está bien catalogada nuestra carne, bien calificada. Porque tiene poco colesterol o cero colesterol. Pero esta nuestra carne, ¿dónde faeneamos? A veces en la casa no más. Y la gente que quiere comprar, gente que quiere comprar, mira, ¿dónde estamos faeneando? ¿Dónde estamos llevando? ¿Cómo estamos llevando? ¿Dónde ofrecemos? Aquí en Oruro, en la calle nos sentamos. En el alto, en la ceja, en la calle nos sentamos. Entonces, el consumo tampoco es tan bueno. Es muy bajo el consumo que tenemos. Tenemos que ofertar más. Por eso está este matadero con sanidad, con inocuidad alimentaria, cumpliendo las normativas del CENASAG. Ahora va a permitir ofrecer carne de buena calidad para que la gente compre en los centros urbanos, en Oruro, en Cochabamba, en La Paz. ¿Y por qué no llevar hasta Santa Cruz? Para que la carne de llama sea valorada, sea consumida también allá. Eso tiene que ser nuestro objetivo, subir más el consumo de la carne de llama. Y eso va a permitir que tengamos más ingresos, buenos ingresos en el bolsillo, con eso mejorar cada vez nuestra producción. ¿Ukamaja y la nácula canaca? ¿Ukamaja y la nácula canaca? ¿Ukama muy un piu sarnacañasa y la nácula canaca? ¿Ukamaja y la nácula canaca? ¿Ukamaja y la nácula canaca? ¿Ukamaja y la nácula canaca? ¿Questa este proyecto no? ¿Akaka esta muy una? ¿Ukamaja y la nácula canaca? 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 ¿Ukamaja y la nácula anulitis? ¿En cuandoленas 9%, ¿Enistería, y la nácula canaca? ¿Qué es lo que se dice? Centro Mejoramiento Genético UINSTEÑA SAUA UINSTEÑA SAUA hermano presidente dentro del programa PROCAMELIDOS que tenemos en este momento podemos, dentro de la visión que tenemos de mejorar la producción la producción primaria está muy relacionada con el mejoramiento genético la experiencia de ayer que hemos visto en tomatoma hay que transportar para llama de tal forma que nuestras llamas también puedan mejorarse hay muy buenos productos el otro día nos han mostrado esa llama debe ser la ganadora de más de 200 kilos ese tipo de llamas tenemos que procurar criar de tal forma que nuestros ingresos nuestra vida también pueda mejorar hermanos y hermanas HALIA LASI PHAÑAN SARASKA KINYAANI WALIKISKTANUWA HAYUKAM AMUYUNAKAMP HILASAPI PRESIDENTE EVO HILASAPI HUPAPI AMUYUK HANI NAIRA AMUYUK AMUYUK HALIA LASI PHAÑANI 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 De esta forma, nuestros hermanos bolivianos están viendo a través de Bolivia TV todo lo que está pasando acá en Turco. Y seguidamente tendremos danza, estimados presentes, y vamos a invitarlos a nuestros hermanos de Tarqueada de Pumata, por favor. Adelante, que pasen. Mientras tanto, vamos a realizar esta entrega, este cariño de parte del municipio de Turco para nuestro hermano presidente Evo Morales, nuestro chimpo. Prácticamente, esto es la fibra de alpaca, la fibra de llama, que en este momento le entregamos de todo corazón a nuestro presidente Evo Morales. Perfecto, ahí está, con mucho cariño también para nuestro hermano gobernador, para nuestro hermano César Hugo Cocarico. Perfecto. Por favor, a Bolivia TV le decimos que enfoque todo esto, por favor. ¡Gracias! 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 Así podemos ver a nuestro presidente Evo Morales con su profesora, la profesora Sabina Gil para realizar ese baile acompañado de la tarqueada de Pomata. ¡Gracias! Ahí está bailando también nuestro hermano gobernador acompañado del alcalde del municipio de Cor, que también está presente. Así bailando la música del occidente orureño en esta efeméride departamental. ¡Gracias! Y todo esto lo está reflejando Bolivia TV, Red Patria Nueva, desde el municipio de Turco. Esta es la entrega del nuevo matadero de camélidos aquí en el municipio de Turco. ¡Gracias! Y todos acompañamos con palmas, las banderas arriba. Ahí está el presidente Evo Morales, está bailando. Reiteramos con su profesora, la profesora Sabina Gil de Kenaya. ¡Alentamos con la bandera, por favor! ¡Desde Turco, para todo el país! ¡Desde Turco, para todo el país! Así bailando, junto a nuestras autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el hermano César Hugo Cocarico también está bailando. También está presente el gerente de Banco Unión, como también está presente la agencia Zariri del Banco Unión. Nuestros hermanos de Totora también están presentes. Nuestros hermanos de Cosapa, Distrito 2, del municipio de Asturco. Asunción de la Calaca, Distrito 4, presente. Y por supuesto, por este lado, la tarqueada central de Turco. Por este lado también está la tarqueada central de Choquecota. Así de esta forma, estamos recibiendo la presencia de nuestro hermano presidente. Todos los residentes turqueños también están con nosotros. Han llegado desde los países vecinos de Argentina, de Chile. Todos prácticamente recibiendo esta obra magnífica. Una obra prácticamente para nuestro municipio de Turco, para nuestro departamento de Oruro, y para todo el sector, quienes se dedican a la crianza de Camélidos. ¡Allá hay a Turco! ¡Allá hay a Turco! De esta forma, agradecemos la presencia de nuestros hermanos de Corque. En especial, a Pomata le decimos muchas gracias por la participación. ¡Allá hay a siempre nuestro presidente Don Morales! ¡Allá hay el proceso de cambio! ¡Allá hay un proceso de cambio! ¡Allá hay un proceso de cambio! ¡Allá hay un proceso de cambio! ¡A ¡Gracias! ¡Gracias! Este batallero moderno. ¡Gracias! A nuestro presidente Evo Morales, le decimos muchísimas gracias. Aquí todos, a los ganaderos, le decimos muchas gracias por este proyecto que se entrega en esta FML Departamental de Oruro. ¡Otro regalo más! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias le decimos a la Tarqueada de Fumata. Muchas gracias a su alcaldes, a la hermana de Lía, le decimos muchas gracias por habernos traído hasta nuestra capital, Turco. Le despedimos prácticamente con este caluroso aplauso, por favor. ¡Gracias! Muchas gracias a la música de Fumata. Seguidamente, estimados presentes, vamos a tener las palabras de circunstancia a cargo de nuestro hermano gobernador del Departamento de Oruro, hermano Víctor Hugo Vázquez. ¡Jallaya Turcumarca! A ver, ¿dónde están las banderas, hermanas, hermanos? La bandera de la Revolución Democrática Cultural de Bolivia. La bandera del proceso de cambio que nos ha permitido llegar a la cabeza de nuestro hermano presidente al Palacio para gobernar este país. ¡Jallaya, nuestro hermano presidente Obrales! Hermano presidente, hermano alcalde, hermano gerente del Banco Unión, hermanos y hermanos, autoridades originarias, nuestro APU de Conamac, de Hachacarangas, ejecutivo de la Federación de Campesinos, ejecutivo de Bartolinas, alcaldes y alcaldesas de casi todos los municipios del Departamento Oruro, concejadas, concejales, de diferentes municipios. Hermanos y hermanos, yo quisiera ponderar en primera instancia un tema muy importante. aquí estamos casi todos los municipios del departamento, pero no simplemente del campo, sino también están nuestras concejadas y concejales de la ciudad. Sé que estamos campo y ciudad juntos, hermanas y hermanos, un voto de aplauso por la visita de nuestros concejales. Pero no solo, hermanos y hermanos, hoy día estamos con la visita de nuestro hermano presidente Evo. Manuel de Saima. Esta mañana hemos estado con los productores de quinoa, reunidos en Paria, donde se está haciendo esta industria de quinoa. Ahora estamos con productores de camélidos y más tardecita estaremos con nuestros hermanos cooperativistas. Miren, hermanas y hermanos, el trabajo, el esfuerzo que hace por Bolivia nuestro hermano presidente Evo Manuel de Saima. Y aquí quiero ponderar porque estamos hablando de un presidente orureño que es el mejor presidente de la historia de Bolivia, que ha hecho más obras en el campo y en la ciudad, hermanas y hermanos. También quiero agradecer la presencia de nuestro hermano ministro, César Cocarico, y en el caso del matadero, hermanas y hermanos, ustedes decían hace rato, nuestro hermano representante decía, hemos empezado con Cordeor, después hemos empezado con Pac, con Pac, después han estado con Vale, después han estado con Par, Picar, han estado con Detti, ahora están con Procamélidos, pero algo importante que quiero destacar, hermanas y hermanos, en Turco, lo mejor que han hecho es primero mejorar el ganado camélido y segundo, hacer uso de un matadero. muchas felicidades, hermanas y hermanos, turqueños y turqueñas, por este, por este trabajo disciplinado, en llevar al matadero para painear nuestros ejemplares de llama. Casi no se hace en otras partes, a pesar de que también hay mataderos, pero no se hace uso en el sentido que se hace aquí en Turco. Hermanas y hermanos, ahora tienen un lindo matadero, esta es una de las mejores infraestructuras, yo diría, el único en Sudamérica y el mundo, porque no existe un matadero de esta calidad para camélidos. Algunos me dirán, pero hay mejores mataderos en Santa Cruz, efectivamente existen, son unos cinco, pero no son de camélidos, es de ganado vacuno, esta es la única en calidad en Sudamérica y el mundo, y eso tenemos que reconocer, hermanos y hermanos, y estos gracias a nuestro hermano, presidente Evo Morales Aima. Más allá de la inversión que se ha hecho uso, yo quiero destacar algunos números. De acuerdo al censo, Turco más o menos produce 123 mil, o tiene 123 mil cabezas de ganado camélido. Algunos me dirán, un poco más, sí podemos hablar, efectivamente, pero ese es el número que se ha reflejado en el último censo que se ha realizado en Bolivia. Y en este matadero, por día, se puede matar hasta 250 llamas. No está muy lejos, porque ya ustedes matan en un matadero anterior hasta 120, 130 en algunos casos. Podemos llegar a 250 tranquilamente. si estamos hablando 250, es absolutamente sostenible, porque ni siquiera estamos llegando al 25% de lo que podríamos matar del total de llamas que tenemos. ¿Por qué al año? Porque, hermanos, solo va a funcionar 15 días hábiles. Si estamos hablando de 15 días hábiles, mensualmente, estamos hablando de 3,750 cabezas de ganado. Y anualmente, estaríamos hablando, hermanos, de 37,000. Pero aquí hay un elemento fundamental, no solo va a ser para matar llamas de turco, sino van a venir de los municipios aledaños. Con eso va a ser suficiente. Yo calculo, hermanas, hermanos, anualmente se van a matar entre 12,000 a 25,000 cabezas de ganado camélido en este matadero. Pero, ¿cuál va a ser el producto, hermanas, hermanos? Lo que decía el alcalde, los cortes especiales. En este momento, muchos de los que criamos llama, vendemos todo el chalón en un solo precio. Digamos que 50 kilos, pero los 50 kilos vendemos en 22 bolivianos el kilo. Como si todo sería igual. No es así. Cuando trabajemos en cortes especiales, la carne blanda tendrá otro precio. La chuleta tendrá otro precio. La costilla tendrá otro precio. Ahí va a estar la ganancia, hermanas, hermanos. Y la carne de llama es la más rica. Además, no tiene mucho colesterol. Es poquito. Es muy codiciado hoy en día. Y esto es lo que tenemos que aprovechar para mejorar el precio de la venta de carne y de esta forma generar mejores ingresos económicos para los productores. Y en eso es lo que tenemos que trabajar de manera conjunta. Yo sé que falta mucho todavía consolidar. Pero lo importante, hermanas, hermanos, ustedes ya han manejado un matadero. Y ese ejemplo, ese sistema de organización tiene que replicarse en este matadero. No hay nada que inventar. Si replican lo que han administrado el pequeño matadero, van a hacer funcionar perfectamente. Y vamos a lograr comercializar en mejores condiciones nuestra carne de camélidos. tenemos un buen mercado. Tenemos un buen mercado. Primero tenemos que satisfacer el mercado interno. Y si es que sobra, podemos llevar, pues, a otros países. Porque, hermanos, hermanos, dice a Corea. Pueden ser muchos países, hermanos, hermanos. Hay mucho interés de la carne de camélido. Porque es la mejor carne entre todas las que existen, hermanas y hermanos. Para terminar, hermanos y hermanos, ayúdenme a decir, Jaya ya nuestro presidente Morales. Jaya ya el proceso de cambio. Jaya ya Bolivia. Jaya ya Ruro. Muchas gracias. Estimados presentes, acto seguido, vamos a tener nuevamente música, danza, a cargo de la tarqueada central turco. Por favor, adelante ustedes. Tres. Así de esta forma, estamos recibiendo, este matadero de primer nivel, gracias a nuestro presidente Evo Morales. Ahora sí, ya está listo, la tarqueada central turco. Adelante. Adelante. . ¡Gracias! Música 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 Viva Bolivia, bivado Lugos delabía, hermano Neu, por su visita, nos deseemos con la glacia del Artuño. Las arrojas, procuras, tesorones, nuestros pueblos, cantemos, bailemos con toda la alegría. Así de esta forma Estamos dedicando también este tema Para nuestro presidente Evo Morales Muchas gracias le decimos por esta gran obra Una obra majestuosa En nuestro municipio de Turco Es el matadero de camélidos moderno En Bolivia Allá, allá, proceso de cambio Allá, allá, nuestros pueblos Esto es la tarqueada central Turco Transmite Bolivia TV Red Patria Nueva En vivo desde Turco Para Bolivia y el mundo ¡Vamos! 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 Así de esta forma se han deleitado de la música del altiplano luneño la música del municipio de Turco Muchísimas gracias le decimos a la tarqueada central turco por esta gran interpretación gracias al presidente Evo Morales decía ahora si tendremos las palabras de circunstancia a cargo de nuestro presidente Evo Morales Ayma ¡Evo! 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 hermano César Cocarico, nuestro ministro de Desarrollo Rural, hermano gobernador del Departamento de Oruro, buen alcalde de Turco, hermano dirigente nacional de Conamac, más conocido como Conamac, perdón, hermano de la única Bartolinas, a nuestra hermana, a mi profesora Sabina, muchas gracias. Gracias, hace un momento habló, no como presidente, sino como a su alumno, muchas gracias, hermana Sabina, pero yo sabía que Crescencio era su alumno, parece más bien, Crescencio, su profesor, hermano de Banco Unión, a todas, a todo nuestro pueblo del occidente boliviano, a las tarqueadas, las tarqueadas nos hacen llorar, muchas gracias, hermanos, de Turco, de Pomata, de Choquecota, de Cozapa, falta bailar con Cozapa y Choquecota, enseguida bailamos. Hermanos, hermanas y hermanos, ¿quién sabe después de mucho tiempo, abran nuestros aniversarios, se convierte en una gran fiesta? Yo me recuerdo, ya escuchaba por los medios de comunicación desde la zona del trópico, presidentes iban al aniversario del departamento, hacerse silbar, a veces iban con algún proyecto supuestamente, dejaban cheques, después iban a cobrar cheques, pero era cheques sin fondo, y eso está en los periódicos. A veces iban, tal vez con obras, no había obras, me acuerdo siempre la llamada piedra fundamental, y con eso terminaba todo. ¿Y saben, hermanas y hermanos, algo que nunca podemos olvidar? Yo sigo repitiendo, y hay que refrescar la memoria, o hay que enseñar, recordar, informar a las nuevas generaciones, que antes del Estado, el gobierno no tenía plata, y lo que hicimos para que Bolivia mejore su parte económica, que hemos recuperado nuestros recursos naturales. Si revisamos la historia de todo el mundo, las intervenciones militares, a veces, mediante OTAN, a los pueblos del mundo, no es por tema de democracia, derechos humanos, ayuda humanitaria, es esas invasiones, para adollarse los recursos naturales. Ahora están atacando Venezuela, toda nuestra solidaridad con Venezuela. ¿Qué país, qué gobierno no tiene problemas? Tenemos problemas políticos. Algunos problemas políticos, son de reivindicación sectorial o regional, y algunas reivindicaciones son de cambios estructurales. Y aquí nosotros luchamos para cambiar profundamente a Bolivia, en lo político, en lo económico, en lo social, inclusive en lo democrático. Yo escuché la semana pasada a una, a la gente de la derecha, decía, el voto no se negocia. Me acuerdo, reflexiona, y digo, ellos 20 años de gobiernos neoliberales, negociaron el voto del pueblo, ahora, descaradamente dice, el voto no se negocia. 20 años, la llamada, democracia pactada, donde el pueblo, votaba, pero nunca elegía a su presidente. Y donde elegía al presidente, era en, congreso. Hermanas y hermanos, lo que nunca podemos olvidar es, qué hicieron en el pasado, cómo enfrentarnos como bolivianos, enfrentarnos como latinoamericanos, cómo desde arriba y afuera planificar, dividirnos, y para qué dividirnos, dividirnos para dominarnos, políticamente, y cuando haya rebelión de los pueblos, dictaduras militares, golpe de Estado, y para qué querían dominarnos, para robarnos económicamente, para saquear nuestros recursos naturales. Hermanas y hermanos, yo diría, en la década 80, 90 sobre todo, ha habido una sublevación, de los movimientos sociales, hubo una rebelión, contra el modelo económico, de saqueo a nuestros recursos naturales, las privatizaciones, cuando privatizaron, o entregaron nuestros recursos naturales, a las transnacionales, imagínense, del 100% de ingresos, 82% para la empresa internacional, y 18% para los bolivianos. ¿Qué Estado podría tener plata? ¿Qué Estado podría crecer económicamente? Si se lo llevaban de Bolivia, plata fuera de Bolivia. Y hay nuestras luchas, no solamente en el momento de campesinos, indígenas, originarias, todos los sectores, maestros, obreros, mineros, fabriles, con ciertas diferencias, hemos enfrentado ese modelo económico. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, con el poder comunal, o con el poder social, no podíamos nacionalizar, era importante el poder político, el poder electoral, y ahí viene nuestro llamado instrumento político. Este movimiento político, más IPCP, nace de los sectores más abandonados en la historia de Bolivia. ¿Y cuál era el sector abandonado, humillado, discriminado, vilependiado, yo diría hasta odiado, que era el movimiento campesino indígena originaria? Y el sector, nos hemos organizado, y dijimos también, nosotros tenemos derecho a ser política. Y dijimos, además de eso, nosotros mismos nos gobernemos. Yo me acuerdo con el hermano de Bicho que banca, largo debate, hasta cuándo los extranjeros nos van a gobernar, hasta cuándo las políticas van a venir del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos nunca hacían sus programas. Y quiero contarles una vez más, en mi primera candidatura 2002, un día, todo el día, campaña en Yungas de La Paz. Allí, no hay poncho, pues, allí no hay esta clase de guirnaldas, solo guirnaldas de coca. Tanta coca llegaba al cuello, le hacía un compañero, este embolse, y sacaba la bolsa, la bolsa, la bolsa. Y al día siguiente, el altiplano, campaña, repartiendo esa coca, no teníamos plata para comprar coca, así hicimos campaña. Autoridades electas, concejales, asambleitas departamentales, nacionales, saben, no es sencillo hacer campaña, pero siempre el pueblo nos acompaña. Hermanos, y hermanos, llegué creo a las 12, una de la mañana a La Paz, a las 8 de la mañana era la primera concentración en la provincia de Loaiza, municipio de Zapaki. Me acuerdo, estaba con el hermano Peredo, ya afinado, nuestro diputado, después nuestro senador. Estaba Morales Dávila, nuestro candidato de diputado, estoy hablando del 2002, Héctor Arce, jovenzuelo, nos acompañaba. Llegamos puntualmente a las 8 de la mañana a Zapaki, todavía los hermanos no estaban concentrándose. Entonces, ¿qué hago? Como estamos cansados, descansaremos, por ahí consigan algún cuartito para descansar hasta que los hermanos se concentren. Había un pequeño hotelcito ahí, lindo hotelcito pequeño, van a preguntar, ¿podemos descansar ahí? Y la gente nos dice, no, están llenos de gringos. Claro, he visto carros de lujo rodeados del hotel en Zapaki. No entendía qué estaba pasando ahí. Finalmente, tratamos de informar quiénes están reunidos ahí. Acudimos a las trabajadoras del hogar, las hermanas atendiendo, que preguntan qué están haciendo. Las hermanas trabajadoras del hogar dicen, ahí están puro gringos debatiendo. ¿Y qué están hablando? No entiendo, hablan en inglés. Nos sorprende, peor todavía. Finalmente, nos acercamos al dueño del hotel y el dueño del hotel nos dice, está Goni haciendo su programa de gobierno con extranjeros norteamericanos. Así hacen los programas. Hermanas y hermanos revisan y informan a las nuevas generaciones. Leyes llegaban de Estados Unidos con el nombre del bufet norteamericano. Leyes llegaban de Estados Unidos con el nombre del abogado norteamericano. ¿Y qué hacían los congresistas del MNR, MIR, ADN, sobre todo? Lo único que hacían es traducir al castellano, al español y aprobar en el Congreso. Y puedo comentarles bastante de la mal llamada Ley 1008, por ejemplo. Yo he vivido esa situación. Hermanas y hermanos, desde el movimiento campesino y otros sectores sociales nos hemos organizado para acabar con esa doctrina norteamericana. ¿Cuál era la doctrina norteamericana? La doctrina de los gringos. El sindicato o el comunario no puede hacer política. Independencia sindical. Clave. Ellos podrían hacer política pero nosotros no. tal vez algunas hermanas y hermanos recuerdan cuando estaba en Orinoca que decía la política del campesino es pala y pico. Pero cuando llegan las elecciones nos buscaban con coca regalando. Llegó el chapar igual. La política del campesino chapareño es hacha y machete. Y cuando algún dirigente, me acuerdo había un buen dirigente, planteaba cambios estructurales para la atención de las demandas, que decía usted está haciendo política. Ese delito amenaza. Entonces yo siento hermanas y hermanos con mucha rebeldía, valentía, nos hemos liberado de esa doctrina norteamericana. Hasta hace siete años, siete o ocho años, perdón, algunos obreros siguen diciendo independencia sindical, pero ahora los obreros también han entendido que hay independencia sindical. Hermanas y hermanos, ha tenido costo, tiempo, lucha, pero verdad, hemos empezado a cambiar Bolivia. Nuestro modelo económico parido por los movimientos sociales, mediante una asamblea constituyente, nuestras, nuestras políticas sociales, sobre todo para reducir la pobreza. Y ahora, ustedes están viendo acá, pequeños, medianos, grandes, ¿qué hicimos? Después de nacionalizar, ahora a industrializar nuestros productos. Tema agropecuario, tema hidrocarburos, tema minería metálico, no metálicos, y por eso, hermanas y hermanos, estoy convencido que nuestra economía va a seguir creciendo. Estamos incorporando otros rubros para el crecimiento económico. ¿Por qué podemos garantizar esta clase de industrias? Porque estamos mejor económicamente, no estamos como antes. Antes, hermanas y hermanos, entre la deuda externa y el PIB estaban tas con tas y por eso decían que el gobierno, el Estado no tiene capacidad de endeudamiento y ahora que nuestro PIB ha crecido bastante, entonces, si nos falta plata podemos prestarnos, no es mucho problema eso. Entonces, hermanas y hermanos, en el aniversario, claro, hay que bailar, a veces hay que jugar, jugamos, festejamos, pero también hay que reflexionar, debatir, evaluar, repasar el pasado, hacer memoria, historia del pasado, evaluar el presente, ¿para qué evaluar el presente? Para proyectar la esperanza de las futuras generaciones, para las futuras generaciones, y cómo planificar y cómo aportar para que Bolivia siga creciendo económicamente, esa es nuestra responsabilidad. hermanas y hermanos, con mucha alegría, hoy día, inaugurar esta construcción, equipamiento de matadero en Turco, Turco tiene mucha historia, en tema matadero, muy bien, el hermano gobernador decía, es el matadero más grande, no solamente en Bolivia, sino de Sudamérica, eso nos debe enorgullecer a todos los bolivianos, a todos los turqueños, a todos los que seamos militantes de este proceso de cambio. a medida que va creciendo, con seguridad hay que seguir mejorando, aumentando, escuchaba atentamente las palabras del hermano alcalde, cómo también industrializar nuestro cuero, cuero de llama, no, ni cuero, perdónenme, equivoco, cuero de llama, que también cuero de llama nuestro cuero, verdad, de todas las familias, hay tantas formas de aprovechar la tecnología para incorporar el valor agregado a nuestros productos. Ayer estuvimos con oveja, me ha llamado la atención, interesante, creo que también es el mejor de Bolivia, que está en Toledo, una población llamada Tomatoma, yo no sé si por razones de salud, de deporte, me estaba volviendo vegetariano, pero ayer con el cordero de Oruro he dejado de ser vegetariano y ahora creo que con carne de llama va a dejar también ser vegetariano. Es otro sabor, la carne, especialmente la carne de Oruro, el ganado ovino de Oruro pueden comparar con el ganado ovino de Cochabamba, totalmente diferente, es como la cerveza de Oari frente a la cerveza de Taquiña, hermanas y hermanos de verdad un saludo especial a todas y a todos van a seguir aportando, somos un pueblo, no nos van a humillar, nos insultarán, pero nunca nos van a ganar porque somos pueblos originarios, milenarios, cambiando nuestra querida Bolivia. Y a nuestras tarqueadas, las tarqueadas, la identidad, la música que representa una identidad, las tarqueadas, nuestra música originaria, autóctona, esa alma de los pueblos originarios. Yo saludo, ahora veo muchos jóvenes, cuando llegamos, perdón la expresión, puros viejitos estaban tocando y ahora vemos jóvenes, felicidades, aplausos para los jóvenes, es nuestra música, nadie nos va a quitar nuestra música. Yo saludo, me he pedido, siempre ha sido, cuando hay actos, los mejores grupos, las buenas tarqueadas, nuestra vestimenta, y eso ven en el mundo. Ni se imaginan, hermanas y hermanos, cómo valoran nuestra identidad cultural, nuestra diversidad musical en el mundo. Gracias a los medios de comunicación, especialmente Canal 7, un aplauso para ellas, para ellos. Tal vez, tal vez siquiera en Bolivia no nos miran mucho, pero en el mundo nos miran, casi están atentos, más informados, que los mismos bolivianos, viendo nuestras tarqueadas. Cuando hay actos, hermanas y hermanos, a todos, quiero decirles, presentes oyentes, cuando va Evo o Alávaro, preparen, mejoren. No quisiera bailar, porque quisiera que ustedes demuestren, porque nos están viendo eso, y eso también es recuperar nuestra identidad, que es parte de nuestra dignidad, y nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, con estas pocas palabras, queda inaugurado nuestro matadero, acá, en Turco, para Oruro, y para toda Bolivia. Felicidades y mucha suerte. ¡Que viva Turco! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! Muchas gracias. Han sido las palabras del primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Evo Morales, presente acá, en el municipio de Turco, en homenaje a los 238 aniversarios, que va a cumplir ya este 10 de febrero, el departamento de Oruro. El presidente Morales, presente acá, en el municipio, para este acto importante, ya, pues, en minutos nada más, estará descubriendo la plaqueta y haciendo el corte correspondiente de cinta de este matadero de camélidos en el municipio de Turco, el primero en el país, y el gobernador lo ha mencionado, el primero en Sudamérica y en el mundo. Está ubicado en el municipio de Turco, en la provincia de Zahama, construida con una inversión de más de 18 millones de bolivianos, financiados por la Unión Europea, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ahí está el presidente, el primer mandatario de todos los bolivianos, presente en este acto, junto al gobernador de Oruro, el gobernador Víctor Hugo Vázquez, también presente, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el ministro César Cocarico, que también ha estado presente acá en el municipio de Turco. Ahí está el correspondiente corte de cinta de este matadero de camélidos, primero en el país, Sudamérica y el mundo. Vamos a reiterarles los elementos especiales con los que cuenta este matadero. Sin antes mencionarles que el presidente va a hacer la chaya correspondiente de esta nueva infraestructura, un regalo especial por los 238 aniversarios del departamento de Oruro. Hoy está el primer mandatario presente. Vamos a darse a conocer Con esto cuenta, cuántos bloques cuenta este matadero. Cuenta con un bloque de corrales, de llegada y espera de los animales. Áreas para el proceso de paineado, módulos para el tratamiento de cabezas, patas y órganos. También tiene áreas para realizar cortes especiales a los camélidos. Así mismo está diseñado para una capacidad de 250 cabezas por día. El mismo debe operar 12 días al mes, es decir, 8 días para el mercado local y 4 días para la exportación. Los días restantes van a ser para producir derivados cárnicos y realizar la limpieza y mantenimiento del correspondiente matadero. Presidente Morales ha entrado a hacer la correspondiente inspección de estos nuevos ambientes de este matadero. Con características singulares en el país, en Sudamérica y el mundo. Mediante su implementación de este matadero, va a mejorar los ingresos económicos de 841 familias productoras de camélidos. Y 5.002 habitantes de este municipio. Turco ha sido declarada como la capital del ganado camélido del país. Por su principal labor enmarcada en la producción de camélidos y derivados. Estos precisos momentos, ahí está, se están alistando ya para hacer... Como ustedes pueden apreciar en pantallas, ahí las autoridades se encuentran ya a punto de hacer el recorrido correspondiente de este nuevo matadero acá en el municipio de Turco. Las autoridades originales están muy contentas por la entrega de esta nueva infraestructura, esta obra que sin duda va a beneficiar el grande a varios productores de este sector del departamento de Oruro. Mencionábamos que Turco ha sido declarada como la capital del ganado camélido de nuestro país en la gestión 2005 mediante la ley 3157 por su principal labor que marca la producción de camélidos y derivados. También cabe señalar que la población de llamas en estos últimos años ha crecido en forma sostenible, mayor al 3,1% en toda la gestión y se prevé un incremento en este índice. La música que no puede faltar también, la música que le caracteriza a esta región es la tarqueada, ahí podemos apreciar los diferentes acordes para toda la población que está presente. En estos precisos momentos el primer mandatario se está desarrollando la desinfección para ingresar a los ambientes del nuevo matadero de camélidos. Ya lo mencionábamos, autoridades del departamento, del municipio presentes también acompañando en este recorrido especial, el ministro de Desarrollo y Tierra, César Cocarico, también está presente en esta jornada para observar los nuevos ambientes y cómo es la producción de este fañado de camélidos. Con este objetivo claro de contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores de camélidos del municipio de Turco, mediante la implementación de un matadero de primer nivel en todo el país, a nivel Sudamérica, que coadyuve a mejorar los ingresos económicos de las familias y los productores involucrados. Como ustedes pueden apreciar en pantallas, se está desarrollando la correspondiente inspección a las diferentes oficinas, cuartos con los que cuenta esta nueva infraestructura, a las diferentes áreas operativas que realizan este fañado de camélidos. Recordemos que esta inversión, este monto de inversión, demanda, supera más de 18 millones de bolivianos que han sido financiados por la Unión Europea y también por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Correspondiente explicación al mandatario de cómo se realiza el proceso de fañado de camélidos. Carbonato, entonces aquí se va a eliminar el calor. Por aquí, por favor, acá es... но… no… ps Ya, que sigma vamos esta expresión de recisas, me ponga un poco más. Por aquí vamos a ir, siente. Esta es la sala de tratamiento de sangre. Si es sangre de hecho, con 20 formas de este tanque, este tanque es que 10 por 1,50, nada más dentro de aquí, aquí se sepa por favor. Presidente Morales, que ya presente acá en el municipio de Turco, donde realiza un breve recorrido por las instalaciones del matadero de Camélidos. Presidente, en su discurso lo ha mencionado que poco a poco nuestro país cambia la historia, a los mejores días para todos los bolivianos, gracias a la sublevación de los movimientos sociales que han estado bajo dictaduras e imposiciones de gobiernos neoliberales durante mucho tiempo que querían someter al pueblo boliviano. Gracias a la lucha correspondiente y permanente del pueblo, es que hoy se puede apreciar estas obras en todo nuestro extenso país, obras en el área de salud, educación, proyectos sociales, viviendas sociales que se construyen para todos los bolivianos, canchas, canchas, áreas deportivas, escuelas, para que nuestros niños tengan un futuro próspero de acá en el municipio. También ha mencionado que el objetivo ahora es reducir la pobreza al máximo en nuestro país, buscando otros rumbos como este, por ejemplo, el de la industrialización. Pero todo es eléctrico, mientras que el batallero viaja ahora con el techo y con cadena, se levanta, ahora no. ¿Hace cuántos años tiene? Dígame. ¿Cuántos años tiene la llama? La llama tiene dos años. Carne fiesta, carne extra, de altísima calidad. Carne fiesta, carne extra, de altísima calidad. Carne fiesta, carne extra, de altísima calidad. Las correspondientes explicaciones al presidente O. Morales de cómo se realiza el proceso del fauneado de los camélidos. Esta infraestructura, matadero de primer nivel para camélidos, con esta planta de transformación de derivados cárnicos también, ya lo habían señalado que por día se van a faunear 250 cabezas de camélidos, beneficiando a 841 productores. Y también beneficiando a 5.000, dos habitantes de este sector. Ocho días para el mercado local, cuatro días para la exportación, el resto de los días para la producción de derivados cárnicos y la limpieza general de este matadero. Un regalo sin duda, ya a poco de cumplir, una nueva efeméride departamental, hablamos de los 238 años del departamento de Oruro. Uno de los primeros gritos libertarios y de independencia en nuestro país y en América Latina. Este 10 de febrero, Oruro, en departamento de Oruro, va a cumplir sus 238 años y como regalo del presidente Morales, hoy entrega este matadero de camélidos en el municipio de Turco. La puesta en marcha de este matadero va a brindar las condiciones tecnológicas para el proceso de transformación y la comercialización de la carne de llama en los mercados locales y externos, según las normas de calidad. El objetivo es claro que mediante su implementación se van a mejorar los ingresos económicos de varias familias de productores de camélidos acá en este sector. Vamos a darles a conocer que también la fiesta patronal del municipio de Turco se celebra un 29 de junio en honor a San Pedro y San Pablo. Los platos típicos con los que cuenta esta región son las costillas de llama, el delicioso charquecán, el timpu de llama y la música que caracteriza a esta región del país es la tarqueada y la zampuñada. Los potenciales económicos con los que cuenta sin duda son los ganados camélidos. Turco ha sido declarada como la capital del ganado camélido de todo nuestro país en la gestión 2005 y bajo la ley 3155. Ustedes pueden apreciar en pantallas ahí el presidente Morales realizando este recorrido por las diferentes áreas, oficinas con las que cuenta este matadero de camélidos. Ahí está el personal también indicando y dando a conocer el proceso del fauneado de camélidos en este sector. Una infraestructura que demanda los 18 millones de bolivianos que si hoy sin duda es un día feliz histórico para el municipio de Turco. Ahí están, ustedes lo están observando, los camélidos ya paineados, listos para la comercialización local y también la comercialización del exterior. La música que sin duda también hoy acompaña a este acto de entrega singular en este sector del país. Como siempre llevando obras, proyectos en los diferentes departamentos. Bolivia va creciendo de a poco en diferentes aspectos en el ámbito social, político, económico, sin duda económico. Hoy es un referente en Latinoamérica para los diferentes países. Vamos siendo punteros en lo que significa la economía acá en Sudamérica. Y estos recursos se van distribuyendo entre todos los bolivianos. Presidentes, ya lo decía en anteriores oportunidades que no existe el tiempo correspondiente para realizar todas las obras que se van ejecutando gracias a la nacionalización de nuestros recursos naturales que se van distribuyendo, sin duda, en todo nuestro país. Reiteramos que este matadero cuenta con bloques. Áreas de corrales, de corrales, de llegada y espera de los animales. Áreas de proceso de painado, bódulos para el tratamiento de cabezas, patas y órganos. También cuenta con diferentes áreas para realizar los cortes especiales. 7 de febrero, un día especial que va a quedar marcado en la historia de los habitantes de este sector de Turco, porque hoy se hace la entrega de este matadero de camélidos. Presidente, también ha mencionado que es bueno evaluar el pasado y avanzar hacia el futuro, recordando a todas las generaciones que nuestro país está viviendo un cambio positivo, un cambio que sí beneficia a todos los bolivianos. Primer mandatario continúa con el recorrido por las instalaciones. Todos los habitantes se encuentran sumamente emocionados, alegres, por la entrega de esta infraestructura con una inmersión de más de 18 millones de bolivianos, que va a beneficiar a varios productores de camélidos. Sin duda va a mejorar la economía de esta región del departamento. Mencionamos que también el Banco Unión en esta jornada está inaugurando una nueva ruta de su agencia móvil. Hoy hablamos del Zariri en la localidad de Turco de nuestro departamento. Turco se encuentra colindando con el norte, con la provincia San Pedro de Totora y Norcarangas. Al sur, con las provincias Litoral y Carangas. Al este, con la provincia Carangas. Y al oeste, con Curahuara de Carangas. Hoy, un día histórico para esta región de nuestra amada Bolivia. Bastante personal que se observa dentro de esta nueva infraestructura, que va a estar trabajando durante toda esta gestión en el paineado de camélidos. Amigos del país, nosotros de esta manera nos vamos despidiendo desde el municipio de Turco en este acto importante, la construcción y equipamiento del matadero de camélidos en el municipio de Turco. Presidente Morales, hoy ha hecho la entrega para esta región como regalo a los 238 aniversario de nuestro departamento de Oruno. Nosotros nos vamos despidiendo.